Decirte quiero, decir amor no significa nada Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen del alma Y en mi alma nace, solo palabras blancas, preguntas sin respuestas, llenas de esperanza Un amor como el mío no se puede ahogar, como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar, ni estando lejos se olvidó Y no se puede quemar, porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar, porque este amor no es un fuego Sueños que son amor, son sueños que son dolor Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Es bonito reír, amar y sufrir, todo por alguien Y si es preciso sufrir, llorar o morir, todo por alguien Yo necesito saber, si quieres ser mi amante No necesito saber, si quieres ser mi amante Sueños que son amor, son sueños que son dolor No necesito saber, si quieres ser mi amante No necesito saber, si quieres ser mi amante Yo 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 necesito saber, si quieres ser mi amante